Estamos en el festival del mundo en Corea del Sur. No me sale bien el lugar. Bueno chicos, estamos en el festival del mundo, como les dije, y ahora sí me voy a destapar. Esperen, ¿esto se ve bien? Se ve bien. Bueno, pará, pará señor camarógrafo. Bienvenidos entonces al modelaje de Hooli Hooli. Bueno, estoy como una Candi. Toma señor camarógrafo. Se ve bien, ¿eh? Bueno, ¿dónde me ponen la cumbia acá? Porque las pibas están borrachas, agachate y dame la bombacha. Ya veo a mucha gente con un estilo de vestido diferente. ¡Vamos! ¡Vamos a divertirnos! ¡A comer! Mira Francia. ¡Francia! Este es el que nos ganaron en el mundial Arabia Saudita Me encanta comer comida latinoamericana Camarones fritos Nos regalaron unos camarones fritos Miren lo que es esto Que bonito Los chicos son geniales Muchas gracias Volvemos en un ratito Los hombres que están vendiendo Están diciendo que es iberico jamón Y la carne Es un poquito carísimo Ah, ¿por qué? No recuerdo Pero soy feliz y eso solo importa Vamos a decir la verdad El papá de Ju nos invitó Qué buen servicio Nos dieron por ser Juli Ju, no servicio Los chicos nos reconocieron Y nos dieron un regalito Porque les hacemos reír Bueno, vamos a probar No sé qué es esta comida Es como un sándwich de pan miga con carne y queso Qué rico, ¿no? Me encanta el Caribe Aguante Messi, papá Es que la Argentina siempre me sale de adentro Es algo que no se puede ¿Dónde está Argentina? Somos campeones del mundo, no necesitamos estar Soy argentino Soy argentino, me sobran los Sí Para que te canto Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Venezuela Venezuela Digamos Corea del Sur está siendo súper reconocido mundialmente Y no tenemos un stand Disculpenme a los embajadores de Argentina en Corea del Sur Pero la verdad que esto para mí Pueden poner un poquito más de esfuerzo Creo que deberían poner un poquito más de esfuerzo Porque tenemos mucha representación alrededor Y Argentina tiene muchas cosas que ofre Sí, todos Yo me siento un poco como triste No representada No sé, nada, qué sé yo Bueno, al menos hay otros países Así que vamos a ir a Venezuela Super bueno los otros países Pero me gustaría ver la representación de mi país No por ir y comer la comida Es más para sentir representativo Pero bueno, ya está A la próxima me llaman y yo al molestando Argentina Señoras y señores Me enoje Mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¿Listo? A ver Primero probando Arepas Por la primera vez ¿Está bueno? Wow ¿Vas a probar? Sí, por supuesto ¿Está bueno? Dejamos un mordisco, querido ¿Sí? A ver, yo quiero Uh, esto tiene pinta Mmm A ver, arepas Qué buena cosa inside Mmm It tastes more like a corn ¿Es a corn outside? No sé Pero qué es Creo que es a cornbread No? Mmm Ah Escucha la música Suavemente Este coro Mira esto Mira esto Este cocina Huele re bien Tansania Tansania So this is like traveling around the world, right? You are super happy Like a chat A ver How can you not? I mean, it's so good It's good It's good? Mmm It looks good This is a carne I think it has a little bit of curry powder Ajá It's carne, carne Super light It's hard to chew Entonces no es buena carne No es como la carne argentina No es como la carne argentina Nunca hablo de carne argentina No puedo comparar Es mi turno Es otra cosa 34 grados de calor De sensación térmica Con un día muy soleado En la capital de Corea del Sur Estamos en la segunda parte del Seoul Friendship Festival En donde venden cositas culturales de todos los países Mi tercer mojito Y allá vamos Y allá vamos Les voy a contar que La idea es comprarme unas alpargatas Cuando veas alpargatas, mi amor Shus shamp La América creo que está ahí Vamos a buscar alpargatas Para Juli Permuto alpargatas por zapatos Te entendimos Te entendimos Muy bien Gracias No vale nada Yo digo boludeces, claro Acá la gente habla español también Yo digo mis boludeces y ahora me van a empezar a entender Hola 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 ¿Qué precio tienen estos? Estos están a 10.000 10.000 10.000 Ah, sí Mira ¿Suena si los tocas? Sí, claro ¿Cómo se llama esto? Es Antara ¿Antara? Antara Antara En inglés muchos conocen como Pan Flute Ah, Pan Flute Ah, Pan Flute ¿Y es de Ecuador? Sí, sí Mira Y ese mirá, ese ahí está súper grande Sí ¿Ese también es Antara? Ese en cambio tiene otro nombre Ah Sampoña Ah Sampoña Profesional Ah Es que son los más para aprender Claro, para aprender exactamente Wow Y ese también se vende Sí ¿Y ese qué precio tiene? Es de 150 Cientos, claro 150 150 El material es muy diferente Claro Y también tiene el tiempo de cómo secar Claro Es un poco rápido Claro Mira vos Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias México Ahí está mi México querido No veo alpargatas, la verdad Me quedaré con las ganas de las alpargatas Miren Mucho solcito Mucho agua y todo Mira lo que hice con mis pies Los patitos Estuvo bonito, ¿no? Pero muy caluroso Creo que es el día más difícil de hoy ¿Es más que el festival latino que fuimos? Es más difícil que el festival latino que fuimos Sí Además siento que acá Como que Le falta un poco Bueno, no, en realidad porque A mí me gusta la música latina Pero hay música de todos los países Pero todavía no escuché nada latino ¿Te gustó o no te gustó? ¿Le gustó o le gustó? ¿Le gustó? Sí, le gustó No hay mucho que ver Claro Es lo mismo, repetitivo Si eres un foreigner Que quiere tener esta experiencia Puedes venir Pero... Sin expectativas La comida estaba muy rica Le recomiendo la comida Pero solo recomendado de comida Me falta un escenario donde bailar Como la otra vez Delicio solo para latinas No para... Worldwide Bueno A esta fiesta le pongo... Siete de diez Principalmente porque es la comida Sí Sí Bueno chicos, espero que hayan disfrutado con nosotros No se olviden de suscribirse Activa la campanita Comentar Ponen me gusta Muy bien Nos vemos chicas El próximo video Chao ¡Qué bonito! ... ¡Qué bonito! ¡Buenita!